Hola muy bueno a todos, os traigo esta noticia express porque al abrir el cliente hoy me ha saltado el anuncio de 12 millones de descargas y que van a celebrarlo con nosotros como hacen siempre los de Shadowverse cosa que me extraña porque la última celebración fue de 10 millones, se ha saltado de la de 11 y me parece que lo quieren compensar de esta manera, nos van a dar a lo largo de 7 días 8 sobres pero además a la hora de jugar partidas con tus victorias vas a tener cierta cantidad de probabilidades de sacarte ciertas recompensas que van a ser exclusivas de este evento y aunque no las han especificado las cosas que nos pueden salir en esos cofres entre comillas van a ser tanto rupias como packs de cartas que siempre vienen bien pero además tienen cosas como cartas doradas y de nivel más alto, emblemas especiales e incluso podemos llegar a tener fundas de cartas que sean exclusivamente para esto no se cual es la ilustración que pueden tener pero joder a mi me mola mucho el tema de customizar el juego y que vayan implementando cosas para celebrarlo con sus clientes porque al fin y al cabo es lo que somos clientes a los que no se nos pide que le paguemos y sin embargo nos están regalando constantemente cosas no es que me sobre tiempo actualmente por el tema de los spoilers y que voy a empezar otra vez a trabajar después de mis vacaciones pero me parece que voy a empezar a darle bastante caña aunque sea entre spoiler y spoiler para sacar las misiones para poder ver que cosas nos van a salir y poder enseñarosla en un video próximamente el tiempo de celebración va a ser desde el día 14 de este mes, o sea desde hoy mismo hasta el día 27 por lo que hay bastantes días y no tiene por qué ser sacar las recompensas diariamente del logueo en caso de que no podáis loguearos todos los días para sacar todas las recompensas diarias pero el tema es que lo recompensan jugando, no solo con loguearte que eso hacía bastante pasividad a algunos jugadores que con tener los requisitos mínimos que es el tutorial y cosas por el estilo pues ya tenían asegurada la recompensa y no eran jugadores reales con esto van a poder hacer un pequeño feedback de la gente que tienen activa cosa que es muy importante a la hora de ver cuál es la estrategia de una empresa os mantendré informado a través de Facebook en mi página oficial que la tengo ahí en la descripción donde voy a subir las capturas de cuando me toquen las recompensas si es que tengo la suerte de que me vayan tocando y también podéis seguir por Twitter, aunque no soy precisamente el mejor informado a través de Twitter y lo uso más como un Twitter personal pero ahí también tendréis las noticias y ya sabéis, para todo lo que necesitéis, aquí me tenéis en mi canal nos vemos en el próximo vídeo hasta luego, hasta otra